Después de más de una semana que uno de los siete procesados por el caso de la desaparición del joven magallánico Ricardo Árex González hace 21 años no haya sido notificado ya que se encontraba fuera del país, el ex obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, presentó antes de volver a Chile un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. En esta jornada fue acogido. Recordar que el religioso está en calidad de procesado por encubrimiento junto con tres sacerdotes de la Orden Salesiana que están en libertad bajo fianza. Por lo tanto, la primera sala del Tribunal de Alzada acogió las acciones constitucionales presentadas por la defensa al establecer que no existían antecedentes suficientes para dar por justificada la existencia del delito. En consecuencia, la participación atribuida al amparado, el ex obispo Bernardo Bastres.